Yo soy Bianca, soy mexicana, tengo 34 años, tengo un niño de 3 años, se llama Jorge, él tiene diagnóstico de autismo, Jorge y todos lo diagnosticaron el 1 de mayo del año pasado en plena pandemia. Nuestros niños pasan el 80% del tiempo que están despiertos con nosotros, entonces ellos por más terapias, o sea por más la terapia más cara o que puedan pagar las 40 horas de ABBA, nunca va a ser lo mismo que nosotros podamos en cada oportunidad que tenemos, porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con ellos, porque nosotros los bañamos, nosotros les damos de comer todo, ellos tienen muchas oportunidades a lo largo del día con nosotros de aprender, de mejorar su calidad de vida y es una inversión que a lo mejor para algunas personas sí es fuerte, pero es una inversión no tan grande comparada con, o sea por ejemplo para mí aquí en México hay bien poquitas personas certificadas que te pueden dar ABBA y es muy caro, es muy 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 caro, entonces es una inversión que vale la pena, vale la pena porque les hace mucho bien a ellos y a nosotros, o sea que te enseñen a tratar a tu hijo es invaluable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!